Pedro vive en Camarillas, una pequeña localidad de la provincia de Teruel, y aprovecha sus paseos por los terrenos cercanos a su pueblo para su otra gran afición, la paleontología. En una de esas salidas al campo descubrió unas huellas de dinosaurio, también llamadas ignitas, muy bien conservadas. He sido muchos años pastor de ovejas, hasta este mes de febrero que vendí las ovejas, yo guardaba mis propias ovejas y me entretenía buscando huellas o buscando huesos de dinosaurio, que es algo que en controlo. Pero estas cosas se encuentran por casualidad, y la encontré conduciendo el tractor, yendo hacia un campo, y desde el mismo tractor, sin parar el tractor, bueno, paré cuando la vi. Desde arriba me di cuenta que era una huella, que se veía perfectamente. Hoy me admiré mucho, porque es, digo huella, pero es una contraguella, pero vamos, que es impresionante. Los dinosaurios que habitaron la Tierra hace miles de millones de años, nos han dejado pistas de su paso por el planeta. Uno de estos rastros inconfundibles son las ignitas, o huellas, señales de su paso por un lugar y un momento concreto, con las que nos podemos topar cualquier día. Estamos aquí en la huella que encontró Pedro, que en realidad es lo que nosotros llamamos como un contramolde, porque esto es el relleno del agujero de la huella, por decirlo así. Estaría en tres dimensiones. Y entonces aquí lo que vemos son tres dedos, es una huella tridáctila, y que se caracteriza sobre todo por no tener unas uñas afiladas, como vemos en este borde muy romo, y por unas almohadillas que tendría en cada dedo, además de una almohadilla central en el talón. Entonces esto, en esta edad, que esta huella tiene unos 130 millones de años, es característico de los dinosaurios como Iguanodon, que sería así el representante más famoso. Y, por ejemplo, también si medimos toda la huella, vemos que tiene unos 55 centímetros y hablaría de un dinosaurio que tendría una altura hasta la cadera de más de dos metros. Este rastro de un ornitópodo, un dinosaurio herbívoro y de gran tamaño, se une a las numerosas huellas encontradas en localidades de la Cuenca del Maestrazgo, como Galve o Camarillas. Una zona que por sus idóneas características geológicas, ha preservado estas pistas de un pasado muy lejano.